Hola niña, como has estado, llevo tiempo que no te he mirado, pero sabes algo Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña no se ni actuar, tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña no se ni actuar, tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, porque tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, porque tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, y disculpa por ponerme muy romántico Pero es que de tus besos yo soy muy fanático, y si otro hombre te molesta yo me pongo problemático Si, quiero estar contigo, quisiera cantarte mis canciones al oído, y darte mil besitos pa' que sientas maripositas en el ombligo Quiero cumplirte tu deseo, quiero que seas mi Julieta, yo quiero ser tu Romeo, quiero que seas mi princesa, yo tu principal del palabreo Cuando yo te veo, me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar, tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Cuando yo te veo, me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar, tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, porque tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, porque tu eres mi niña bonita, mi chica ideal Tu fuiste mi primer amor, la única dueña de mi corazón Tu fuiste mi primer amor, la única dueña de mi corazón Mami, regálame un beso, que me lleve a viajar el universo, porque tu eres mi niña bonita, mi chica ideal